La mariquita sin puntos puede variar del color de sus alas, llamadas élitros, de un anaranjado claro al rojo ladrillo. Es una de las especies más extendidas en Latinoamérica. La mariquita de dos puntos es endémica de Europa, Asia Central y América del Norte. Por ser un depredador voraz de áfidos, es utilizada para el control biológico de estos insectos plaga en cultivos hortícolas, frutales y ornamentales. La mariquita de cinco puntos habita en la mayor parte de Europa continental. Se alimenta de pulgones, en hortigas, cardos y otras plantas bajas. La mariquita de siete puntos es más común en Europa. Sus élitros son de color rojo con tres puntos negros en cada uno y uno más sobre el lugar donde ambos se juntan, lo que hace un total de siete puntos. La mariquita de diez puntos se encuentra en Europa, al norte de África y Asia Occidental. Su ciclo de vida suele transcurrir sobre los árboles y arbustos, a diferencia de otros congéneres que suelen pasar su vida sobre plantas herbáceas. La mariquita de once puntos es muy común en el sur de España. Mide entre seis y ocho milímetros y se alimenta de especies vegetales. Su preferida es el pepinillo del diablo. Pasa en el invierno hibernando en pastizales cortos. La mariquita de trece puntos tiene el cuerpo ovalado, alargado y poco convexo. Mide alrededor de seis milímetros y se alimenta de pulgones. Puede encontrarse en campos de cultivo, prados, humedales y parques. Puede encontrarse en Canadá y al norte de los Estados Unidos. La mariquita de catorce puntos mide unos cuatro milímetros. El color de fondo varía desde el crema o amarillento al anaranjado claro, pero no rojizo. Destacan sus catorce puntos negros, casi rectangulares, sobre los élitros. Habita en Europa y Asia de forma natural. La mariquita de dieciséis puntos suele ser de color crema o beige, aunque se dan formas más oscuras. Tiene una línea oscura distintiva en el medio de sus élitros y sus puntos a menudo se fusionan. Miden entre dos a tres milímetros y habitan en zonas de Europa, Asia y África. La mariquita de dieciocho puntos vive principalmente en bosques de pino y bosques mixtos. Prefieren los pinos viejos y suelen reproducirse allí. También suelen encontrarse en pantanos altos. Por lo general miden de cuatro a cinco milímetros. Habitan en Europa, África y Rusia Europea. La mariquita de diecinueve puntos habita en los Estados Unidos. También se le conoce como mariquita de agua, porque se le encuentra cerca a los juncos cercanos al agua, para alimentarse de los pulgones. Aunque sus puntos están colocados simétricamente, forman un número impar, debido a que el punto del medio justo sobre el tórax está dividido por la mitad. La mariquita de veintidós puntos suele ser de color amarillo-limón. Esta es una de las pocas mariquitas que no es depredadora. Se alimenta exclusivamente de hongos, que crecen sobre los tejidos de las plantas. De manera que, en cierta medida, también resulta beneficiosa. Se distribuyen por Europa. La mariquita de veinticuatro puntos son de color amarillento a anaranjado, con un número muy variable de puntos negros sobre cada élitro. Es una especie nativa de Eurasia, que ha sido introducida en América del Norte. La mariquita dálmata lo bautizaron con este nombre, dado que su coloración a veces es color gris claro o blanco, con manchas más oscuras, asimilando el pelaje de un perro dálmata. Es nativa de Norteamérica, pero ha sido introducida a Sudamérica con el fin de realizar un control biológico contra los áfidos. La mariquita jeroglífica se distribuye por todo el hemisferio norte, tanto en Eurasia como en América. Tiene un color de fondo naranja oxidado opaco, con varias manchas negras, que parece un jeroglífico egipcio. La mariquita de ojos tiene manchas negras sobre un fondo rojo, con cada mancha rodeada por un halo amarillento, que parecieran pequeños ojos. Esta especie se encuentra en Europa continental, Rusia y Asia Central. La mariquita australiana se encuentra desde la India a través del sur y sureste de Asia, hasta Australia. Mide aproximadamente 5 milímetros de largo. La mariquita blanca habita en América del Norte, midiendo igual 5 milímetros, y es exótica, ya que es difícil de encontrar. La mariquita asiática ha sido introducida en Norteamérica, Europa y Sudamérica, con el propósito de controlar a los pulgones. Se ha difundido ampliamente en todas estas regiones y continúa su expansión. Desafortunadamente se ha convertido en plaga en muchas partes donde no es especie nativa. Invade el interior de las casas en otoño en busca de un lugar donde invernar, y afecta negativamente a las poblaciones de mariquitas nativas. La mariquita de rayas crema hace referencia a las líneas verticales pálidas presentes en sus alas. Está muy extendida desde el norte hasta el sur de Europa. La mariquita de pino es casi circular, convexo y brillante. El color es bastante variable y puede cambiar con el envejecimiento. Por lo general, los célitros son negros, con dos puntos rojos más grandes en forma de coma, y dos puntos rojos redondos u ovalados más pequeños. Habita en la mayor parte de Europa, Asia, Norte de África, y principalmente donde haya pinos y otras coníferas. La mariquita de adonis se alimenta de áfidos y larvas de otros insectos. Razón por la cual es usada por su rol en control biológico. Y por ello ha sido introducida en diferentes regiones fuera de su distribución nativa. La mariquita rosa es nativa de América del Norte. Puede variar entre un color rosa o rojo. Prefiere hábitats húmedos donde puede llegar a ser abundante. La mariquita de alerce son escarabajos con una gran variabilidad en color y marcas, a diferencia de otras especies de mariquitas que tienen manchas prominentes. Este insecto tiene manchas más pequeñas y menos definidas, o manchas pequeñas si las tiene. La mariquita del áncora habita en América del Sur. Es de hábito depredador, principalmente de áfidos, pero también de cochinillas. Su nombre se debe a que cuando sus alas están en reposo, forman un dibujo que recuerda a un áncora, o popularmente conocido como ancla. La mariquita eriopis conexa es una especie común ampliamente distribuida en Sudamérica. Tiene forma alargada. En ocasiones las manchas oscuras pueden variar de color marrón o negro. La mariquita estetorus, también llamada mariquita negra. Tanto las larvas como los adultos son muy voraces y son capaces de acabar con focos de infestación de ácaros de forma muy eficaz. La mariquita naranja es común en Europa. Cuenta con aproximadamente 16 manchas color crema en las alas. Se alimenta del hongo de los árboles. La mariquita chilocorinae se alimenta principalmente de cochinillas. Por lo general son brillantes y a menudo no tienen manchas o diseños en la cubierta de sus alas. Sus cuerpos tienen forma de casco redondo. Cuando los depredadores les molestan, pueden sangrar por reflejo. Esta es una habilidad compartida con otras mariquitas. En invierno pueden congregarse en grandes grupos para protegerse contra los depredadores y para tener mejores posibilidades de aparearse en la primavera. La mariquita arcoatus habita en Sudamérica y esta especie se reconoce fácilmente gracias a la mancha litral común en forma de pera, generalmente rodeada de un área clara. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!